Solo es una canción que no alcanzará el Señor Darte las gracias que no será capaz de decir Lo que has hecho por mí Lo que me das cada mañana al despertar Solo es una canción Que no podrá decir, Señor, lo que me amas Que no será capaz de decir Lo que has hecho por mí Señor, ¿por qué me amas? Gratitud Hay en el viento Gratitud Que nace en el corazón Gratitud Adiós Gratitud Adiós Gratitud Por siempre Hasta siempre Yo le daré Gratitud Solo es una canción Que no podrá decir, Señor Lo que me amas Lo que me amas Que no será capaz de decir Lo que has hecho por mí, Señor Porque me amas Porque me amas Gratitud Gratitud Hay en el viento Gratitud Que nace en el corazón Que nace en el corazón Amén Gratitud A Dios Gratitud Al Rey Gratitud Por siempre Hasta siempre Yo le daré Amén Amén